Entonces, voy a empezar con unas definiciones, con tres definiciones muy básicas, pero lo principal aquí es que la sociolingüística es esta idea de estudiar el lenguaje en su componente social, ¿no? Este componente social que es muy, muy importante, ¿no? Entonces, para mí, como sociolingüística, estudiar la lengua implica estudiarla en su contexto social siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera definición de Lima y Serafini, ellas nos dicen, bueno, the term field of sociolingüistic is broadly defined as the study of social aspects of language, as well as the interaction of language with sociocultural and political structures and phenomena. Entonces, esa es la primera definición. La sociolingüística es una disciplina que abarca una gama amplísima de intereses relacionados con el estudio de una o más lenguas en su entorno social. Es la definición de Silva Corbalán. Como ven, tiene bastante en común. Y finalmente tenemos la de Taglamonte, que dice, an all-encompassing definition would be that the domain of inquiry of sociolingüistics is the interaction between language, culture and society, principalmente, ¿no? Depending on the focus, virtually any study of language implicates a social connection, because without this human component, language itself would be, language itself would not exist. Entonces, esto en cuanto a términos, definiciones.